Y ahora tú te me vas, cansada de llorar, queriendo darme un beso y abrazarme y en lugar te pones a fumar. Y ahora tú te me vas, mordiéndote los labios, sabiendo que mañana si nos vemos tú y yo, seremos dos extraños. Y ahora tú te me vas, mi mano está extendida, soy como ese mendigo sin su mendrugo de paz. Y ahora tú te me vas, aún no sabes que yo, y sé míos, tus ojos, tu mirada, tu sonrisa, tu manera de pensar, tu alegría y tu tristeza. Tu mentira y tu verdad, y ahora tú te me vas, y me dejas aquí, perdido entre tinieblas, sin hoy y sin mañana. Sin un poco de esperanza, acabaste con lo nuestro, lo borraste tan sencillo como escritura de lápiz. Y ahora tú te me vas, te fuiste ya. Y ahora tú te me vas, te marchas muy audaz, fuiste aquella alegría que se vive solo un rato, fuiste tu estrella fugaz. Y ahora tú te me vas, me clavas un recuerdo, te ruego no me ignores, soy de carne y no de piedra, y repites que te vas. Y ahora tú te me vas, me tiras hacia un lado, soy menos que basura cuando dices que te vas. Y ahora tú te me vas, ahora tú te me vas, aún no sabes que yo, y sé míos, tus ojos, tu mirada, tu sonrisa, tu manera de pensar, tu alegría y tu tristeza, tu mentira y tu verdad. Y ahora tú te me vas, ahora tú te me vas, ahora tú te me vas, y me dejas aquí, perdido entre tinieblas, sin hoy y sin mañana, sin un poco de esperanza, acabaste con lo nuestro, lo borraste tan sencillo como escritura de lápiz. Y ahora tú te me vas, y ahora tú te me vas, te fuiste ya.